de las deudas de pronto se han vuelto un dolor de cabeza. Por fortuna, los bancos y otros intermediarios financieros han abierto plazos de pago. Esto ha ayudado, pero la deuda está ahí y es incluso mayor por los intereses. ¿Cuál es el panorama que se vive concretamente en materia de tarjeta de crédito? ¿Qué se visualiza con esas deudas para el último tramo del año en el que ya estamos? Nos va a acompañar Juan Pablo Zorrilla, él es el codirector general de la firma especializada Resuelve tu Deuda y él tiene el pulso exacto de lo que sucede. Lo invito a que se quede con nosotros. Juan Pablo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Bueno, pues comentábamos, Juan Pablo, en la introducción de la problemática que vive la economía mexicana y de las dificultades que esta situación que se está presentando ha generado para el tema de las deudas, las deudas que tenemos todos, las empresas, las personas físicas. Ustedes son una firma especializada en estos menesteres. ¿Qué estás viendo en el escenario, en el contexto de las treguas que han dado el sistema financiero para tratar de suavizar el golpe que podríamos haber tenido en la etapa del confinamiento? ¿Cómo lo estás viendo el panorama, Juan Pablo? Pues mira, Alberto, creo que sí, como dices, es un tema fundamental y crucial el que estamos viendo actualmente. En nuestro caso, lo que hemos percibido es un aumento muy importante en la demanda de nuestro servicio, que es cuando la gente ya no está pudiendo pagar. Y lo que vimos es que, efectivamente, al dar una tregua, como mencionas, o este plan de diferimiento, muchas personas que ciertamente tuvieron un impacto en su ingreso, lo que hicieron es dejar de pagar por completo con una expectativa de llegar a agosto, a septiembre, con una pequeña recuperación. Creo que lo que estamos viendo o a punto de ver es que esta recuperación económica no se da, y lo vemos en los datos macroeconómicos y en el ciudadano de a pie. Y entonces, muchas de estas personas efectivamente no podrán pagar. Es decir, se les dio un pequeño tanque de oxígeno, pero siguen sumergidos a 200 pies. Entonces, no alcanzó el tanque de oxígeno que dieron los bancos, por más que este diferimiento durara cuatro o cinco meses. Además, el gran problema, Juan Pablo, entiendo, es que el diferimiento no eliminó los intereses, ¿verdad? Porque los intereses, esos tres, cuatro meses que se tuvieron de tregua, al final de cuentas se acumularon. Entonces, al final, quien no pagó, pues ya después de la tregua, en estos momentos probablemente ya tenga una deuda mayor, ¿no? Correcto. Ese es un punto fundamental, Alberto. Y creo que muchos de los usuarios lo pasaron por alto o francamente no tuvieron la capacidad de verlo. Y te doy un ejemplo muy breve que lo ilustra, creo que bastante bien. Imaginemos una persona que en marzo o abril tenía un saldo pendiente de pago de 50 mil pesos, que el uso de su tarjeta, estamos hablando de una persona que pagaba a veces el total, a veces más del mínimo, por ahí andaba. En este momento de coyuntura, como dices, se mete en un problema donde solo paga el mínimo y en marzo paga el mínimo de 50 mil, que andaba cerca de los 3 mil pesos. Entra un plan de diferimiento pensando que entra en una pausa en el tiempo y que no va a tener que luego pagar los intereses. Pensando un poco en lo que sí se dio, por ejemplo, préstamos hipotecarios o mismo préstamos personales, donde sí hay una tabla donde vas liquidando con una mensualidad exactamente igual y lo vas a liquidar en un plazo de 24 meses, con la tabla de amortización, en tarjetas de crédito no lo hay y ahí sí se acumulan los intereses. Entonces, esta persona que debía 50 mil deja de pagar, porque así se le ofrece el banco, no paga ya el mínimo, no está en un tema de no pago, está al corriente, porque así es el plan de diferimiento y sigue consumiendo durante los 4 o 5 meses posteriores en un ritmo de 10 mil pesos mensuales. Acaba septiembre con un saldo de 100 mil pesos, él en su imaginario pensando que va a pagar 100 mil pesos y que ahora podría pagarlo con un mínimo. Lo que no se percató es que por los 50 mil más los 10 mil pesos mensuales se le fueron cobrando prácticamente un 5% de interés mensual, lo cual le acumula al final de este periodo una deuda de por lo menos 125 mil pesos, la cual ahora tiene que hacer frente con un pago mínimo cercano a los 7 mil, 8 mil pesos. ¿Qué pasa con esta persona? Tiene un ingreso de 15 mil, venía pagando 3 mil, era una persona que estaba muy bien, cubría todo en términos de un deudor sano. Hoy, con un mínimo de 8 mil, esta deuda representa prácticamente el 50% de su ingreso, por lo tanto, técnicamente está sobreendeudado y la probabilidad de que deje de pagar es muy alta. ¿Qué va a pasar, Juan Pablo? O sea, porque los bancos, entiendo, ya dejaron esa tregua total, o sea, universal para todo mundo, los que no podían pagar y ahora están, entiendo, trabajando caso por caso. ¿Qué va a pasar? Porque entiendo, hay algunos especialistas que me han dicho que la problemática más seria será para el último trimestre del año, o sea, ya lo estamos empezando a recorrer y, bueno, supongo que hacia, no sé, octubre, noviembre, diciembre va a ser más complicado. ¿Tú qué estás viendo en el panorama? Justamente estamos viendo, pues, que esta burbuja que se crea, con una buena intención de los bancos de proporcionar este espacio de tregua, pero que no fue suficiente, que esta burbuja esté explotando durante el mes de septiembre y durante el mes de octubre. También considerar que si bien no tuvimos un regreso a clases normal, como normalmente lo hacíamos, sí hubo este regreso a clases y sí hubo gastos en los que los cuales las familias están cayendo. Entonces, normalmente nosotros veíamos esta parte final del año con personas cayendo en una situación de no pago por ahí de octubre en una combinación de gastos de verano más gastos de regreso a clases, pues ahora creo que lo vamos a ver un tanto adelantado en septiembre, dada la coyuntura económica. Y lo preocupante, creo yo, Alberto, es que esto se continúe no durante solo estos dos o tres meses, sino que realmente esto se vaya en una ola mucho más larga, donde la recuperación económica, como estamos viendo, tome mucho más tiempo y por mucho más tiempo, cuando ves una caída del PIB, como la que estamos viendo, estamos hablando de varios años, yo te diría que las carteras del consumo sufrirán un impacto bastante grave, por lo menos durante los próximos 12, 18 meses, en términos de que el banco se va a enfocar a recuperar esta cartera que se está metiendo en un problema serio, por lo tanto habrá poca colocación de crédito nuevo y eso provoca siempre una contracción, lo cual a muchos usuarios los puede meter en una situación crítica. Ahora, decías tú, Juan Pablo, que ustedes ya han notado un incremento de su clientela. ¿Ustedes cuántos años tiene? ¿Resuelve a tu deuda cuántos años tiene? Te entiendo que ya tienen bastantes años trabajando en el mercado, ¿verdad? Sí, tenemos más de 10 años trabajando aquí en México, Alberto, prácticamente cinco años en Colombia y ahora dos en España. México y Colombia se han comportado de manera muy similar. Creemos que los apoyos del gobierno fueron mucho más limitados de los efectos que se ven, por ejemplo, en España o mismo Estados Unidos. Algunos empresas similares a nosotros en Estados Unidos no han visto incremento en demanda. Lo mismo nos ha pasado en España, no hemos visto un incremento en demanda. Creemos que ese tanque de oxígeno fue un poco más grande o mucho más grande, pero eventualmente llegará porque se vuelve insostenible en las condiciones en las que estamos donde frenas la economía de tal forma que esa recuperación haga un match de curvas de recuperación de la economía, recuperación del ingreso y que eso les dé para volver a pagar. Entonces, vemos que simplemente se postergó un poco más el efecto. Ojalá no sea más profundo, porque entonces hablaríamos de un hueco todavía mucho más grande, por ejemplo, en la economía como Estados Unidos, que tiene una dependencia bien grande en el crédito de consumo. Y pues yo te diría, lo que vemos hoy en México es no es suficiente lo que se dio de oxígeno, no necesariamente es que sea una mala decisión, simplemente el efecto de frenar la economía de golpe y la recuperación que toma va en una secuencia que no va al parejo de cómo la gente puede ir pagando otra vez estos créditos de consumo por cómo se da esta dinámica de pagos mínimos. Cuando se acerca un cliente con ustedes, ¿cómo puede ayudar, resuelve tu deuda a esta persona que se acerca con ustedes, Juan Pablo? Sí, nosotros lo primero que hacemos, Alberto, es tomar el caso de la persona y entender su presupuesto. De hecho, ahora en agosto tenemos una iniciativa, junto con otras empresas del mundo fintech, de hacer tu presupuesto en agosto, así como están los testamentos de septiembre, hacer el presupuesto. Eso es lo primero, es el punto de partida. Encontramos en nuestro cliente cuál es su capacidad real de pago que para nosotros se convierte en ahorro. Esa cantidad la va a ir ahorrando para finalmente, con los fondos que reúne, nosotros ir a negociar con los diferentes acreedores, los bancos, un descuento sobre la deuda y con esa quita, con ese descuento, que nuestro cliente pueda liquidar finalmente, liberarse de esa deuda y eventualmente adquirir un nuevo crédito que nosotros le proporcionamos, porque va a quedar marcado con una nota negativa en buró y con este nuevo crédito que le damos justo a la medida del pago que puede hacer y pensando justo en esta dinámica de una tabla de amortización donde la mensualidad se vuelve fija, reportamos a buró de forma positiva y así es como rehabilitamos a esta persona para que pueda ser otra vez sujeto de crédito bancario. La problemática, Juan Pablo, que estamos viviendo en esta crisis es tan complicada como la de 94, 95, cuando quebraron los bancos. Yo creo que ahora no van a quebrar los bancos porque están muy bien capitalizados, pero al final de cuentas la situación económica sí está afectando las deudas de muchas familias, de muchas empresas. ¿Se puede comparar esa crisis de 94, 95 salvando la situación de los bancos con la que estamos viviendo y las personas y las empresas, Juan Pablo? Te diría que sí, Alberto, y lo vemos en los números macro, esa caída del PIB, ese frenón tan abrupto en la economía, combinado obviamente también con lo que conlleva esa crisis sanitaria originada de ahí, creo que está lastimando mucho a industrias que además muchas de ellas son pilares dentro de nuestro país. Hablamos de turismo, hablamos de esta industria del entretenimiento, en fin, industrias que son pilares y que provocan que la recuperación sea todavía más dolorosa y más tardada. Entonces, te diría, como bien mencionas, creo que los bancos están muy bien capitalizados, están bajo unos ratios de mucha salud financiera y han generado las reservas suficientes para sobrepasar este obstáculo gigantesco que se viene, pero la magnitud de la crisis sí se ve a esos niveles. A diferencia del 2009, que probablemente fue un impacto menor, fue muy puntual, fue en la industria de servicios financieros, pero fue mucho más puntual y eso hizo que la recuperación fuera más rápida, creo que aquí sí vemos otro animal que no hemos visto, que sí tiene una profundidad enorme y que aquí es invitar a la gente a que sea muy consciente de lo que estamos viviendo y que tome muchísimas precauciones ante los meses que vienen, que no es algo que se va a recuperar cuando salga la vacuna, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse la economía? Hay personas que insisten en que va a ser de B. Yo creo que para nada. Yo lo que veo es una L. ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan Pablo? ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos? Igual que tú, Alberto, y yo lo que diría ahí, creo que hay varios analistas que lo han expresado de forma muy técnica. Yo te haría una sumita muy veloz, tal vez muy de servilleta, pero es si tienes una caída promedio en el año de tu economía de un 10, 12 por ciento, viendo este hueco que ya se hizo de un menos 17 en este segundo trimestre, la pérdida de empleos que se ha dado, que se toma mucho la pérdida formal, pero la economía informal pues también ha tenido un golpe gigantesco. Entonces, esta recuperación definitivamente no la veo como un rebote donde otra vez se le abre y vuelve a caminar. Si el daño que han sufrido muchas de estas industrias va a ser irreversible en muchos de estos casos, la recuperación de empleo por lo mismo que ha provocado en muchas empresas el tomar alternativas de reducción de costos, despidos masivos, el ya no regresar a oficinas, muchas de estas cosas que luego se ven muy positivas en el término de la calidad humana y del trabajo, lo que están provocando es que no se recuperen estos empleos en ningún momento. Se van a tener que reinventar o inventar nuevos empleos y eso toma mucho tiempo y mucho trabajo, no es un rebote inmediato. Bueno, pues muy bien, pues Juan Pablo, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche acerca de esta situación tan complicada. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Alberto, encantado y siempre un honor estar contigo. Muy buenas noches, bueno, pues él es Juan Pablo Zorrilla, él es el codirector general de Resuelve tu Deuda. Sí, el panorama no es nada fácil con una economía que venía a la baja y que este año caerá más del 10%. Difícil el horizonte del empleo, la inversión y el consumo y la recuperación del poder de compra. Obligado a ser cauteloso en lo personal con nuestras deudas y a aprovechar el esfuerzo que ha realizado la banca y otros intermediarios para salvar el momento. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!